Esta es la historia de una fuga real narrada a partir de los testimonios de quienes participaron en ella, noticias y registros públicos. Ciertas frases y escenarios se han modificado con fines dramáticos. Condenado a cadena perpetua. En la Alcatraz británica. Una fuga épica. ¡Despierta! El tercer hombre al que la policía persigue es conocido como el psicópata. Fugas de prisión 2. La isla Fortaleza. Prisión de Parkhurst, isla de White, Newport. Tenía 19 años cuando me detuvieron. Tuve una infancia bastante normal. Empecé a desarrollar un problema de temperamento durante la adolescencia. Creo que es acertado decir que era una persona muy temeraria y muy peligrosa. Cuando estudiaba en Leeds, me atracaron en la calle y planeé una venganza. Fabriqué una bomba casera y la coloqué en la zona en la que solían estar, con la intención de hacerles daño. ¡Policía! ¡Al suelo! La policía encontró el dispositivo y lo detonó, por suerte. En mi casa encontraron muchas armas y material para fabricar bombas. Mi vida cambió por completo. Tenía 19 años cuando me detuvieron. Una cadena perpetua significa morir en la cárcel. La única salida era escapar. Para cualquier preso, la opción de fuga más fácil es escapar de la furgoneta durante el traslado. Me transportaban hacia una cárcel de máxima seguridad en algún punto de Inglaterra. Sabía que era ahora o nunca. El agente que iba delante de mí tenía las llaves de las esposas. Todo iba a depender de que lo asustase tanto como para que me diese las llaves. Antes yo había ocultado una aguja hipodérmica. Me pinché en el brazo. ¡Despierta! ¡Para la furgoneta! ¡Que pare! Les dije, ya sabéis que tengo el SIDA. Si no me quitáis las esposas, os pincharé. No tenía el SIDA, pero miró la sangre y la aguja. Avisó al conductor y puso rumbo a una comisaría. Yo sabía que ese era el protocolo. Cuando llegamos a la comisaría, el agente que tenía las llaves salió corriendo. Dejó la puerta abierta. ¡Vamos! 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 Ya sabía que no iba a ir a ninguna parte. No tenía ni idea de a dónde nos dirigíamos. A medida que avanzábamos hacia el sur, me di cuenta de que solo se podía tratar de una cárcel. Parkhurst tiene muy mala fama. Es un sitio violento en el que hay condenados por asesinato, asesinos en serie, delitos terroristas. Era horrendo. Hay una atmósfera general de tristeza y desesperación extremas. Enseguida, empecé a explorar la cárcel buscando una salida. Enseguida, empecé a explorar la cárcel. Enseguida, empecé a explorar la cárcel. Cuanto más miraba, más difícil me parecía. Tenía que dejar atrás los guardas, las cámaras y una verja de seis metros con alambre de espino. Y después, un muro de siete metros, que tenía una especie de cilindro especial antiagarre para que no se pudiera saltar. Y está en una isla. Con lo que hay la dificultad añadida de llegar al continente. El único resquicio que encontré es que estaban renovando los edificios y había obras. Por la ventana, veía camiones y excavadoras todos los días dentro de la cárcel. Si me las arreglaba para hacerme con un vehículo que fuese a salir, tal vez pudiera escapar. ¡Keith! ¡Keith! ¡Eh! Conocía a Keith de la cárcel en la que había estado antes. Estaba condenado a perpetua por haber matado a la esposa del dueño de un supermercado a principios de los años 90. Nos pusimos a hablar. Keith comentó la posibilidad de escapar de Parkhurst. Yo lo consideraba totalmente de fiar. De lo contrario, no habría hablado de ese asunto con él. Keith había estado observando a los guardas, y en especial las cerraduras, y se había dado cuenta de que tras un cambio reciente de cerraduras, todas las nuevas eran cerraduras con códigos de color. Algunas eran verdes y otras rojas. No había muchas puertas con cerradura verde, pero sí muchas con la roja. Yo pensaba que la seguridad de Parkhurst tenía que ser más sofisticada que unos simples colores. No me creí lo que me contó. Quise comprobarlo yo mismo. Dediqué un día o dos a pasear. Todas las cerraduras de la cárcel tenían el código de color. Si tenías la llave verde, podías acceder al 95% del recinto. Con la llave roja se podía entrar en el recinto de los vehículos. Si llego hasta esos camiones, podré salir de la cárcel. Empezamos a hablar en serio de planear una fuga. Keith me dijo que una llave era básicamente una pieza de metal y que lo que teníamos que hacer era centrarnos en fabricar esa pieza de metal. Se las arregló para convencerme que yo tenía habilidad suficiente para fabricar una llave. En la cárcel se daban muchos cursos, así que me apunté a uno de metales. Los guardas nos vigilaban constantemente, así que había que tener cuidado. Pero en el taller conseguí lo que necesitaba para hacer la llave. En la sala de música había una puerta de cerradura roja. Hacerme una idea de cómo funcionaba esa cerradura fue el primer reto importante. Me quedaba mirándola durante horas. Tenía que diseñar esa cerradura mentalmente para poder abrirla. Y cuanto más la miraba, más consciente era de lo complicado que resultaría. Pero parte de la información que necesitaba me la dieron los propios guardas sin darse cuenta. Cuando se dormían con la llave colgando, uno podía obtener cierta información de la llave por su aspecto. La forma general del metal fue relativamente fácil de cortar con las herramientas del taller. Pero tallar los detalles de la llave puede ser trabajo de muchas horas y no se puede hacer en el taller sin que te vean. Así que tuve que hacerlo en la celda. Cada vez que sacaba la llave me ponía nerviosísimo. No había ninguna excusa posible para tener una copia de una llave en la cárcel. Sería un problema gordo. Es una tarea laboriosa. Me preocupaba hacer ruido porque el sonido es muy característico. Muy despacio, a lo largo de varias semanas, fui dándole forma a la llave que podría abrir la mayor parte de las cerraduras de la cárcel. El problema es que con que te confundas un poco en alguno de los detalles, la llave ya no sirve. La sala de música era el mejor sitio para probarla. Bueno, ¿quién quiere una taza de té? Sí, buena idea. La gente entraba y salía del aula durante las clases, pero en la pausa para el té tanto el personal como los presos se iban. Metí la llave en la cerradura. Entró perfectamente. Pero entonces ocurrió algo extraño. Algo iba mal. La llave se torcía. Intenté sacarla de la cerradura, pero estaba atascada. Sabía que si venía un guarda y veía la llave, sería el fin. Cárcel de Parkhurst, Inglaterra. Matthew Williams intenta escapar, pero la llave que ha fabricado se ha quedado atascada. El personal empezó a entrar en la sala. Y mientras tanto, había una llave a medio hacer, atascada en la cerradura. Y yo allí sentado. Esperé lo que me pareció una eternidad hasta que todos se fueron. conseguí sacar la llave. Y me di cuenta de que iba a necesitar una mucho más fuerte. Tuve que rehacer la llave desde cero, con un metal más fuerte. Usé acero. Cortar el acero con una sierra diminuta es muy complicado. Me hice bastantes cortes en los dedos. De modo que tuve que ir muy despacio durante una semana aproximadamente. Cuando estuve satisfecho, volví a la sala de música y esperé a que estuviese despejada. Metí la llave en la cerradura. La giré. Y me sentí eufórico. Se me abrían las puertas de la cárcel. Podíamos ir a donde quisiéramos. Pero entonces recibí una mala noticia. Corría el rumor de que habían pillado a dos presos planeando robar una excavadora o un camión para escapar aprovechando las obras. Exactamente lo que nosotros planeábamos. Se aumentó la seguridad. Pensé, se acabó, no vamos a salir de aquí. Hablamos sobre el siguiente paso. Keith y yo decidimos intentar buscar una salida alternativa usando la llave. Yo sabía que la llave abría muchas de las puertas internas. Pero no estaba seguro de cuáles. Decidí crearme un mapa mental de toda la cárcel. La llave abría las puertas de la sala de música, el gimnasio y el taller de metales. Y desde los tres sitios se podía acceder al patio. Pero seguiría faltando la verja y después escalar el muro. Al final habría que pasar por encima de una verja de seis metros con alambre de espino. Y después, un muro de hormigón de siete metros con una cúpula especial antiagarre. La única forma realista de saltar el muro era fabricar una escalera fuerte por la que subir. Fabricar una escalera de siete metros era muy complicado. Parecía imposible. Dediqué muchas horas a pensar. Al final me di cuenta de que la respuesta estaba en el taller de metales. Podíamos fabricar la escalera durante las clases y esconderla por piezas en el propio taller. Después, con nuestra llave, podríamos entrar en el taller durante la noche, montar la escalera, llevarnos la cortadora, cortar la verja y escalar el muro. El único problema era que acababan de expulsarme del taller. Teníamos que reclutar a alguien que nos hiciese la escalera. El único hombre que cumplía los requisitos de ser de confianza y querer escapar era Andy Rodger. Andy cumplía perpetua por matar a un guarda de seguridad. Podría pasar allí 20 años más y estaba decidido a escapar. Andy era el ordenanza del taller. Tenía un puesto de confianza y acceso a todo lo que había dentro, por eso era ideal para la tarea. El personal dio por sentado que Andy estaba trabajando en varios artilugios de la cárcel. Nunca le preguntaban por el trabajo que hacía. La escalera consistía en seis tramos de cuatro metros de tubería de calefacción conectados para formar una estructura de ocho metros. Tardamos unas tres semanas en prepararla. Las piezas estaban escondidas por todo el taller. El plan era montarla durante la noche. Acordamos empezar la fuga desde el gimnasio porque era donde había menos seguridad, aunque también presentaba un problema. Desde el gimnasio salían dos puertas que sabíamos que podíamos abrir, pero fuera había una tercera puerta que no había tenido ocasión de probar. Necesitábamos cruzar esa puerta para llegar al taller, montar la escalera y escalar la verja y el muro. Aunque no sabíamos si la tercera puerta se abriría, estábamos de acuerdo en que el gimnasio era la mejor opción. Y entonces llegó una noticia malísima. Andy se enteró de que iban a trasladar el taller. No íbamos a poder acceder a él. El lugar al que se trasladaba tenía otras cerraduras. Tendríamos que volver a empezar y hacer unas llaves nuevas. Eso significaba que teníamos que salir rápido mientras tuviésemos acceso al taller y al equipo. Hagámoslo. Decidimos hacerlo ya. Esa noche el gimnasio estaba lleno. Había muchos presos por allí. Estábamos nerviosísimos. El plan era que yo iría delante, abriría las puertas, volvería al gimnasio, avisaría a Andy y Keith. Ellos irían al taller y yo iría detrás cerrando las puertas a mi paso. En media hora habría un recuento en el gimnasio. Estábamos listos. Después de comprobar que teníamos vía libre, metí la llave y abrió a la primera. También abrió la segunda puerta. Hasta el momento, bien. Entonces corrí hacia la tercera puerta. Toda la fuga dependía de que consiguiésemos abrirla. Sin acceso al patio no podríamos llegar hasta el taller. Lo habríamos construido todo para nada. No giraba. Intenté forzarla y moverla un poco. Y al final el cerrojo se abrió. Volví corriendo al gimnasio. Keith y Andy estaban esperando. Teníamos 25 minutos para montar la escalera, cortar la verja y escalar el muro. Sabíamos que durante unos segundos si alguien estaba mirando las cámaras nos vería. Si eso ocurría los guardas saldrían corriendo al patio. A seis metros de la puerta del taller oímos abrirse una puerta. y salió un guarda con un perro. El perro pasó corriendo delante de mí a menos de seis metros. Miró hacia mí. Miró hacia las sombras donde yo estaba y yo también lo miré. Pensé que nos habían pillado. Se acabó. El cuidador lo llamó de un silbido. No me lo podía creer. No podíamos esperar más. Había que seguir. Faltaban 20 minutos para el recuento en el gimnasio. Entramos en el taller. Andy empezó a montar la escalera. Yo cogí un cortaalambres para cortar la verja y un poco de cable para usarlo como cuerda y descender por el otro lado del muro. En 10 minutos la escalera estaba lista. En ese momento estábamos a tope de adrenalina. Corrimos a toda velocidad. Teníamos que cortar la verja lo más rápido posible y poner la escalera contra el muro. Yo esperaba que en cualquier momento aparecieran un montón de guardas. estábamos ante la última barrera que nos presentaba la cárcel el muro. Matthew Williams y dos presos más intentan fugarse de la cárcel con una escalera que ellos mismos han fabricado. El último obstáculo es un muro de 8 metros. Estaba muerto de preocupación. No sabíamos cuánto peso soportaría la escalera. Al llegar arriba tenía que atar rápidamente el cable a la escalera. Mientras Andy subía me preparé para empezar a bajar por el otro lado. Cuando llegué al suelo me sentí rarísimo. No me creía que lo hubiéramos logrado. No teníamos tiempo para disfrutarlo. Solo pensamos que estábamos fuera. El siguiente paso obviamente era salir de la isla. Keith me había explicado que tenía el carné de piloto y que había tres aeródromos en la isla de White los tres a cinco minutos en coche. Así que necesitábamos un vehículo que nos llevase hasta el aeródromo de Sandown. Keith le haría un puente al avión lo arrancaríamos y volaríamos hasta tierra. Eran aproximadamente las siete menos cinco. Sabíamos que a las siete se haría el recuento así que teníamos cinco minutos como máximo antes de que empezasen a sospechar que no estábamos en la prisión. Keith era muy bueno improvisando y se le ocurrió coger un taxi. Al principio pensé que era una locura pero entonces me dijo no, somos tres tipos normales que van caminando por la calle. Además teníamos dinero que habíamos conseguido colar en la cárcel así que lo del taxi tenía sentido. En cinco minutos estaríamos lejos de la cárcel. subimos a un taxi casi enseguida. En el taxi pensé que seguramente ya estarían dando la alarma. Recibí el aviso de la fuga poco después de las ocho. Era consciente de que cualquier preso de Puckhorst era probablemente muy peligroso. Tres juntos tremendamente peligrosos. De instrucciones inmediatamente de que se movilizase a 250 agentes para empezar un registro sistemático de la isla. Que se vigilasen los puertos del ferry en el continente y de que se rodease la isla para evitar que los presos escaparan. La isla de White se convirtió en un pequeño alcatraz. Habían escapado de la cárcel pero estaban retenidos en la isla. Salimos y caminamos hasta el aeródromo de Sandown. Me quedé abatido al llegar. Parecía una granja. y estaba a oscuras. Solo había luz en la caseta del guarda. No queríamos que nos viese. Sería muy sospechoso ver a alguien allí a esas horas de la noche. Keith abrió la cabina y empezó a hacer comprobaciones en el avión. ¿Por qué tardas tanto? El avión no tenía batería. Dijo lo siento tíos hay que probar con otro. si ese tampoco arrancaba estaríamos atrapados en la isla. bien, bien, El tablero de instrumentos se iluminó al momento. Pensé, genial, ahora a volar. Por desgracia, Keith dijo que era un mecanismo para revisar el avión, pero que todavía había que arrancarlo igual que se arranca el motor de un coche. y ahí fue donde tuvimos dificultades. El sistema era demasiado complicado. En ese momento me entró el pánico. Me hundí porque supe que no íbamos a salir de la isla. Decidimos desechar la idea del avión. Embarco, iremos en barco, ¡vamos! Me fastidió muchísimo tener que dejar allí el avión. Y lo peor era que sabía que la policía ya nos estaría buscando. Cuando se descubrió la fuga se envió una alerta codificada. Al escuchar determinada frase tienes que acudir inmediatamente a la comisaría más cercana. Tuvimos una reunión muy rápida en el tejado. Mi reacción inicial fue pensar que había que atraparlos. Los condenados por asesinato no tienen nada que perder. los condenados los condenados y los condenados y los condenados a cadena perpetua tras apuñalar hasta la muerte a... El tercer fugado ha recibido el apodo de psicópata. Llevábamos caminando cuatro o cinco horas y unas doce horas sin comer ni beber nada. Estábamos destrozados. encontramos un cobertizo abandonado. Esa noche hizo un frío horrible y no había con qué taparse solo una lona de plástico. entraba el viento entre las rendijas de la madera y tiritamos de frío toda la noche. Los equipos de búsqueda se han trasladado aquí a la costa sur de la isla muy poco poblada. Se disponen a registrar kilómetros de costa y muchas propiedades aisladas. Sabía que iba a ser como buscar una aguja en un pajar. Eran individuos astutos, peligrosos y arteros. Me preocupaba que pudiesen tomar rehenes y esconderse. Cada vez que registrábamos una vivienda teníamos que ser muy minuciosos y comprobar que no habían tomado a nadie como rehén. Una de las cosas que había llevado conmigo era una maquinilla de afeitar. Keith se afeitó la barba. Estaba tan cambiado que casi no lo reconocía. Y sabíamos que esa era una gran ventaja que le permitiría ir a comprar provisiones a alguna tienda. Pensé que si lo capturaban no tardarían en empezar a buscar por la zona y dar con nosotros. Antes de que se fuera acordamos que si no regresaba en una hora y media supondríamos que lo habían detenido y entonces saldríamos del cobertizo y nos separaríamos. Hay varias casas y viviendas aisladas en los parajes que rodean la prisión. Había una casa aislada en la que había saltado la alarma. En el fondo siempre estás pensando ¿estarán allí? Esperar en aquel cobertizo fue horrible. Me preocupaba que en cualquier momento nos encontrase la policía. Era mi gran temor. ¿Por qué has tardado tanto? Fue una falsa alarma. Muy frustrante. Teníamos que encontrarlos. Había que seguir y seguir y seguir. Andy y Keith estaban cada vez más nerviosos y querían irse. Yo quería quedarme. Mi opinión era que cuanto más esperásemos más probabilidades tendríamos cuando buscásemos un barco. Keith dijo que podía llamar a un amigo suyo que podría venir a la isla y meternos en la parte de atrás de su furgoneta para sacarnos de la isla. Esa idea no me gustó nada. No sabía quién era ese hombre, no lo conocía. así que le dije a Keith que no llamase a nadie. Esa noche Keith salió a comprar comida y bebida igual que la vez anterior. Y cuando volvió nos dijo que había llamado a su amigo. sabía que habías hecho alguna tontería. Me puse furioso. No había necesidad de decirle a nadie dónde estábamos ni cómo estábamos. Si nos quedamos aquí somos presa fácil. Decidí que nos fuésemos del cobertizo enseguida a buscar un barco en el muelle y salir de la isla. Empezamos a caminar separados. Andy y Keith iban delante. La idea era que si veían a uno de nosotros al menos los otros dos tendrían la oportunidad de intentar escapar. Me habían encargado a hacer una patrulla. Al llegar a lo alto de una pendiente vi a dos hombres que caminaban con la cabeza baja. ¡Quieto! Decidí irme por mi cuenta. Pasara lo que pasara Andy y Keith estaban solos. quedas detenido. Grité urgente urgente hemos detenido a Rose y a Roger. Williams ha escapado. Sabía que los perros de búsqueda llegarían pronto y pedí apoyo aéreo porque contaba con cámaras térmicas. Estaba concentrado en correr lo más rápido posible el mayor tiempo posible. Era lo único que se me pasaba por la cabeza sigue aún no te han cogido sigue vi varios barcos todos del tamaño perfecto corrí hacia uno que llevaba un bote atado a popa veía las linternas acercándose era cuestión de minutos que diesen conmigo el preso fugado Matthew Williams está atrapado en una isla intenta robar un bote para llegar hasta el continente la policía se acercaba entre los árboles intenté desatar las amarras pero los nudos eran muy firmes hacía muchísimo frío y tenía las manos heladas los cabos estaban helados y no conseguí desatar los nudos no tardamos en llegar al lugar el perro detectó el rastro enseguida lo seguimos hasta el puerto deportivo suponíamos que había ido hacia allí tal vez a buscar alguna embarcación con la que escapar veía una luz muy brillante que se acercaba por encima de los árboles y oí el inconfundible sonido de un helicóptero el problema del helicóptero era la cámara térmica que detecta el calor corporal te detecta aunque te ocultes debajo de algo la única forma realista que se me ocurrió de esquivar esa cámara fue meterme bajo el agua el agua estaba helada fue un shock tenía la esperanza de que el helicóptero barriese la zona y si no detectaba nada siguiese costa arriba así podría salir del agua y volver por donde había venido crucé los dedos esperando que el helicóptero se marchase notaba que mi cuerpo no aguantaba más el dolor se volvió insoportable empezaron a fallarme los sentidos dejé de oír cada vez veía peor no no sentía los brazos ni las piernas y dejé de temblar algo que sabía que era muy mala señal era cuestión de minutos que entrase en coma el helicóptero se había ido así que subí al embarcadero pensé que con el cuerpo tan frío tal vez no me detectase la cámara térmica seguía teniendo una pequeña esperanza de escapar casi no oía nada solo oía una especie de quejido agudo y veía solo lo que tenía muy cerca de pronto un compañero vio moverse a alguien ¡alto! al acercarnos saltó al agua ¿qué haces? ¡quieto! nos acercamos los dos al borde y le dijimos que saliese pero no lo hizo salté a buscarlo lo apoyé contra el embarcadero recuerdo muy bien que se giró y me miró nunca olvidaré esa mirada porque era la de un animal acosado que se había rendido se había rendido por completo en ese punto ya no tenía elección me habían capturado ¡arriba! me pusieron en aislamiento pronto volví a oír y ver pero pasé varios días muy enfermo tras la fuga pasé en la cárcel 16 años más a pesar de todo lo que pasó estaba decidido a volver a intentarlo Matthew Williams no consiguió volver a fugarse a pesar de estar condenado a cadena perpetua quedó en libertad condicional en julio de 2011 Andrew Roger también ha salido de la cárcel Keith Rose sigue en prisión de la cárcel 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 Gracias.